Hola, hoy os traigo una vitamina C en formato serum super económica porque Mediderma la verdad es que hace unos precios, o sea, ofrece productos a precios muy buenos, muy competitivos y el serum sabéis que se pone lo primero, después de la higiene lo primero va el serum de tal forma que la que no tengáis la piel muy seca, con el serum os puede bastar y luego, porque además este serum, si os fijáis, tiene una textura como un poquito más hidratante no es líquido líquido, por lo tanto ya va a hidratar un poquito os recuerdo que la vitamina C lo que hace es una función antioxidante que refuerza nuestra protección entonces, darlo debajo de la protección solar es lo ideal para los que lo queréis usar de día, de noche, perdón, ningún problema, también viene bien pero sobre todo, no tengáis miedo de usarla de día, porque pensáis que de día mancha la piel que no mancha la piel, que al contrario, es para que no, no se nos manche la piel, es por eso no sé de dónde viene esta confusión tan extendida, pero es verdad que la tenéis entonces, ningún miedo de día y lo que os digo, que es un serum muy económico, muy agradable, con una textura buena creo que os va a gustar mucho, ya me contaréis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!